¡Suscríbete al canal! Vamos rápidamente al tema, platícame cómo ves a la selección chilena para el Mundial. Creo que Chile tiene una muy buena selección, tal vez la parte defensiva como que varía un poquito, a veces pone línea de tres con dos carrileros, hoy creo que va a jugar, en el sentido digo hoy, para el Mundial va a jugar con línea de cuatro, siendo Medel y Jara los centrales, siendo Mena por el sector izquierdo y Mauricio Isla por el sector derecho. Y de ahí en adelante, bueno, una incógnita a lo de Vidal, si va a jugar o no, pero tiene de ahí en adelante gente muy creativa, gente que realmente marca diferencia como Vargas y como Alexis Sánchez. Una selección muy potente y que tienen un proceso más o menos de cinco o seis años trabajando juntos, creo que eso le da una importancia relevante, porque Chile es la primera vez en la historia que califica dos Mundiales consecutivos de la forma eliminándose, porque fue el 62 y el 66 respectivamente, que fuimos anfitriones y después el 66 ya se calificó. Pero la verdad, una gran cama de jugadores en la materia primastrada, San Paolo es muy atrevido, Chile tiene que morirse de algo, es un equipo que juega de visita de local de igual manera. Y en el Mundial creo que tiene todas las posibilidades, enfrentando obviamente el primer partido, Australia, que serían tres puntos en el papel. Los partidos hay que jugarlos y vamos a ver cómo le va, pero lo veo muy bien, muy equilibrado el equipo, pero tal vez esa parte de querer a veces jugar muy ofensivamente, te hace desprotegerte atrás y a veces ha recibido goles importantes que al final no llegan a concretar los muchachos porque quieren llegar jugando a muchos toques adentro del área. Y a veces les toca ser más concretos y hacer los goles. Y eso te pasa factura. ¿Qué te parece el grupo en el que se encuentra España, Holanda y Australia? Son los rivales que va a tener que enfrentar en la primera ronda. Bueno, está el campeón y el subcampeón del mundo actual todavía. Australia es una incógnita, un equipo muy físico, un equipo que se atrevió a jugar en Asia, su eliminatoria. Creo que tenía una evolución y un crecimiento importante y España creo que con una selección a lo mejor más grande, de más experiencia. No cansada, porque creo que ellos están preparados, ganar dos Eurocopas en forma consecutiva, casi con el mismo plantel, ganar un mundial y obviamente pueden hacer historia si son bicampeones. Creo que están en esa opción. Para mí son uno de los favoritos. Y Holanda es un equipo que siempre compite muy bien y que sabe jugar este tipo de competencias. Y lo de Australia, como te digo, también a mí, yo creo que es un equipo muy físico. Es un equipo que complica mucho, que te va a trabar, que va a igualar las condiciones futbolísticas corriendo, metiendo y obviamente haciendo presa en el rival. Así que Chile creo que las opciones las tiene ahí. Yo pienso que Chile va a pelear ese segundo lugar, quién sabe, con Holanda. ¿Dejarías fuera España entonces? O Chile primero y España, ahí entre los tres se van a pelear, pero yo creo que ahí va a estar difícil. Chile por lo menos si el primer partido en el papel tiene que sumar tres puntos y entre Holanda y España se quitan puntos, bueno. Chile tendrá que definir su mismo partido para buscar la calificación en primero o en segundo lugar, sabiendo que en el otro grupo, que puede ser el de México, está Brasil, Croacia y México en el papel. O sea, ¿con quién se va a enfrentar? Ya en los últimos 98 participación jugamos nosotros con Brasil, nos tocó ese cuarto partido. Y en Sudáfrica también con Brasil y nos eliminó Brasil. Entonces, bueno, la idea yo creo que de Chile es no encontrarse con Brasil respectivamente, el último compromiso. Platícanos de la importancia de Arturo Vidal en la selección chilena. Tiene un peso específico de Arturo porque es un tipo que entendió y ha sido para mí muy inteligente. Porque él empezó de central, de stopper con Claudio Bolli en ese Colo Colo que ganó cuatro títulos consecutivos los torneos cortos en Chile y que es la base de esta selección. Después en Leverkusen evolucionó como volante de contención y en la Juventus tiene a Potbat, tiene a Pirlo atrás de ellos y él aprovecha muy bien el espacio y hace goles. Yo creo que él a lo mejor no haciendo los goles que hizo en la Juventus y no teniendo ese nivel importante que lo hace un tipo de otro nivel, no sería tan nombrado o no sería tan importante. Aprendió eso en la selección, corrigió su disciplina táctica y en la parte personal que tenía muchos problemas cuando iba a Chile. Y creo que se alineó y bueno, es un jugador de categoría mundial. Muy importante, que yo creo que no va a estar contra Australia, estará para otros partidos porque ya su rodilla creo que está en una evolución importante, se le inflamó, se le adelantó jugar, para mí se adelantó en jugar el partido contra Irlanda en el norte que jugó 15 minutos, una cancha muy mojada, muy repalosa y creo que ahí los movimientos son muy diferentes al entrenamiento. Tienes que frenar, tienes que acelerar, tienes que pegarle la pelota y todo y por ahí la rodilla resintió un poquito el tema de la operación y es una reacción normal, pero en Chile está muy asustado porque no puede llegar al otro compromiso. Pero es un factor importante en esta selección, sobre todo en los últimos seis meses de eliminatoria, Arturo fue fundamental. ¿Quién pesa más dentro de la selección? ¿Vidal o Alexis Sánchez? Los dos, porque obviamente están en un nivel importantísimo, equipo muy importante. Arturo acaba de ser tricampeón con la Juventus, tal vez la Juventus en competencias europeas no ha sido el equipo que se esperaba. Y Alexis creo que fue el jugador más importante o de mayor nivel en la liga española para el Barcelona. No sin el titular, fue el que hizo muchos goles y seguramente seguirá ahí. Se habla de su permanencia o de su salida, no sé, pero es un tipo que responde muy bien. Y en la selección, sobre todo, te voy a hablar de los últimos dos partidos amistosos que jugó el Chile, que le ganó a Egipto 3 a 2 cuando iba perdiendo 2 a 0. Alexis dio 3 asistencias y contra Irlanda del Norte entró y dio 2 asistencias. Un tipo muy importante que se echa atrás, se echa el equipo al hombro y asista a sus compañeros, tiene gol. Es un equipo, es un jugador muy importante, tiene que estar. Entonces, es un tipo que hace, para mí es el alma del equipo. Arturo también es, pero él, Arturo, es muy inteligente también, porque Arturo se mete como centro delantero y es Alexis el que en cierta manera habilita. Él tiene el peso específico de la ofensiva del equipo. Arturo le da el equilibrio en el mediocampo y todo, también con este chico Marcelo Díaz que juega en el Basilea. Charles Aráñez también, Valdía, que juega en Palmeiras. Entonces, hay muy, muy buenos jugadores. Que te digo que de repente abusan mucho del toque y no tiran a portería, no culminan las jugadas y eso en cierta manera a veces lo hace un equipo muy predecible. Así que creo que Alexis es fundamental en todo ese proceso ofensivo del equipo. ¿A qué jugador hay que seguir sin perderle la pista de la selección chilena? Charles Aráñez, tal vez. Mena por ese sector izquierdo es importante. Bueno, es que los otros son jugadores ya más o menos probados. Valdía tendría que explotar un poquito más físicamente, no está en su mejor momento. Y tal vez puede ser un mundial muy importante para Vargas. Vargas que hoy está en el Valencia, que se fue al Napoli y después se fue, jugó en el Brasil. Hizo cosas muy importantes y yo creo que es un centro delantero que tiene mucho futuro. Y es el titular sobre Pinilla, sobre otros delanteros, sobre Paredes, sobre Fabiana Orellana y el otro que dejaron afuera, el Chupete Suazo, que era un reemplazable de la selección. Pero los procesos cambian y todo. Para mí el Chupete Suazo tendría que haber estado en la selección. Como un cambio importante, como un revulsivo, un tipo que se puede echar atrás, que puede funcionar como un media punta. Pero al fin y al cabo creo que esos jugadores pueden ser determinantes. Y obviamente Bravo, la experiencia que tiene jugador en el segundo mundial. Se habla que se puede ir al Barcelona, el portero de la selección de Chile tiene mucha experiencia. Así que en general creo que puede ser muy importante esos jugadores. Pero Alexi y Vidal creo que lo que hace es en un mundial se queda para toda la vida. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno Fabián, muchas gracias por el tiempo. Te agradecemos mucho y te esperamos pronto allá en el programa. Amigos de Gambetero, ¿no? Gambetero, les mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.